¿Crees en la mala suerte o la buena suerte? Ayuda. No le dejo todo a la buena o mala suerte, pero sí, tú mismo te la haces. Si tú mismo estás pensando mal, te va a ir mal. Claro. Si tú estás echándole ganas y siendo positivo, te va bien. Como Bush, cuando miraba a un nico en el palenque, dice que ya iba a perder. Sí, sí, sí. Yo creo que hay mucho la ley de transición, o sea, así le llamo yo. Sí. Y era otra, ya perdía casi, se preguntaba, y un nico. Sí, sí, porque ya estás enfocado en otra cosa. Ya tu mente está volando en negativo. Claro. Y es eso. ¿Cómo modificar una herida mortal a una herida secundaria? Se las ves normalmente en los ojos a los gallos. Que se les va la vista. Sí, se les empieza a ir. Se empiezan a arrugar y eso. Ahí es donde identificas más si está la herida. Sobre todo en el rival que estás viendo, tú nada más lo puedes ver de ojos o cosas así. Para ver qué tan dañado está, pues le ves los ojos. Y a veces que se les dañan los ojos y a veces se les dañan para atrás, ¿no? Sí, a veces es el puro desmayo. Del golpe, de la sangría o eso. Pero es lo más, a mí es lo que más me ha funcionado. Ver los ojos. ¿Tú no echas agua en el pico o Coca-Cola o Red Bull? Con Busch no echaba nada. Nada. No echaba ni chingar. Estaba de porísimo chillarlos, ¿verdad? Sí. Ni chillarlos, ni agua, ni Coca, ni nada. Y aprendí. Ay, yo usaba mucho el agua y la Coca-Cola en exageración. ¿Para qué? A media pelea, por heridas. ¿Por la cara o por el pico? Por el pico o el agua en el cuerpo para refrescarlo. Y la Coca-Cola, pues, según nosotros, para darle para arriba al gallo, ¿verdad? Sí. Y con él aprendí que a veces funciona y a veces no funciona. Tuve dos, tres peleas contra partidos fuertes con gallos muy parecidas las heridas. Y yo, al no dejarme de darles, mi gallo empezaba como a quererse desmayar. El otro aparentemente iba para arriba y en cuestión de un minuto o dos era al revés. Y el de ellos ya no iba para arriba, ya iba para abajo, para abajo, aunque le echaran agua, Coca y todo. Y el mío iba para arriba. Fíjate. En Estados Unidos, allá en la regla ya no puedes echar el agua. O sea, hay una cometa de agua con una esponja que puedes agarrar de ahí, ponerla ilegal. Y le echaban con, le limpiaban la cara a veces. Ok. Pero la gente nunca le echaba así. Así. Soplando. Soplando en la cara o... Porque el gallo, cuando le echabas agua, entraba en shock. Sí. Eran pelas muy largas. Sí. ¿Crees que tenga algo que ver ahí o no? Pues yo lo veo en un accidente, en un herido, una cosa así. Si te fijas, lo primero que te dice un paramédico y eso, que le tapes, que no le dé el aire. Entonces yo pienso que en un gallo también tiene que afectarle. Está herido. Entonces el aire le debe de afectar. Pero, pues nosotros a veces es parte de la práctica. Parte de show. Sí. Y según esto, pues porque los revives tantito. Pero no es cierto. Hay veces que sí funciona. Bueno, ¿cuáles veces funciona? Cuando la herida no es muy de muerte. Cuando ya están muy agarrados, que la herida es muy profunda o eso, siento que les perjudica en vez de ayudarlas. Yo le hago algo, coja, adentro del pico o en la cara. Ajá. Yo le hago algo.